José Rosa Saiz Puro, gobernador de Durango, resaltó que durante su administración se han generado más de 13.000 nuevos empleos en el Estado. En el marco de la presentación del libro Durango a través del comercio, en el evento el mandatario reconoció la participación del sector empresarial para que el Estado sea un centro de desarrollo industrial y comercial. José Rosa Saiz Puro reiteró que el gobierno del Estado será un facilitador para que la inversión se dé en todas las regiones del Estado. Respecto al libro, el mandatario informó que este libro habla de 100 años de la importante labor que ha realizado Conaco Durango desde su fundación en el Estado.